Tlaxcala Lugar del pan de maíz, Tlaxcala Con sus cuatro señoríos, Tepetipa, Ocotelulc, Tisacala y Tiausla Tlaxcala, con su enorme y majestuosa Malinche Mudo testigo de la historia de Tlaxcala Tlaxcala, anfitrión por tradición Tlaxcala, si existe Tlaxcala, con sus bellas, como la de Guamantes, como de la ciudad capital Tlaxcala, una de colores, sabores, texturas y tradición Tlaxcala, tierra de hombres valientes como trahuicones o como los grandes toreros Tlaxcala, como Rodolfo Rodríguez Zelfana, Uriel Moreno en zapata Tlaxcala, una de la nación Tlaxcala, con sus haciendas, en donde todavía camina el charro negro del Coatlapanga Tlaxcala, el charro blanco, también el charro dorado y plateado Tlaxcala, maravilloso lugar, donde el carnaval se baila en Totolá Tlaxcala, también en Panocla, en Concla Tlaxcala, y los majestuosos pelachos de yaunque metal Tlaxcala, siempre ha sido lugar de grandes artistas Tlaxcala, como el maestro de Siderio Hernández Cochicchiotti Tlaxcala, o también Miguel Ederira, con su poesía Tlaxcala, con sus cantos, con sus leyendas y obras de teatro Tlaxcala, también como los hermanos Rosete Aranda, con los tígeres de Huamantla Tlaxcala, siempre ha tenido grandes artistas Y en estos tiempos, no podía faltar Un hombre, que ha recorrido toda la república mexicana Todo su estado, un hombre sencillo, humilde, de gran tradición De gran herencia musical Que suene, el de Fanatli, que suene el bander Hoy, en su décimo aniversario, se presenta un hombre Que ha llevado la música en todas las partes del mundo y de Tlaxcala ¿Quién es él? ¡Quién es! Nada más y nada menos que... ¡Giomani Domínguez! ¡Y su grupo con clase! ¡Que suene el huevo! ¡Giomani Domínguez! 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 y tú me conquistaste con las espaldas ¡Ven! 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 ¿Wen! ¡Ven! Era una tarde de verano, que cuando yo la conocí Sus ojos, su vela castellano, su risa de mi alfantí Muchachita, te he cuidado, me he escribado Una flecha del cupido, ya me siento enamorado Muchachita, te he cuidado Muchachita, me he escribado Una flecha del cupido, ya me siento enamorado Y baila, y nos vemos bailando, chavito Y me siento ¡Ay, sabor! Desde la escena Digo, caballeros, esto se llama Olovia 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 Olovia